Bien, en este canal hemos analizado grandes estrellas de la historia de la música en español pero nos ha estado faltando alguien bien importante y no, no es Alberto Vázquez, sino Julio Iglesias, ok? Entonces el día de hoy vamos a comparar a Julio Iglesias una de las grandes leyendas de la historia de la música en español contra el poderoso bajo Alberto Vázquez a ver quién tiene la mejor versión de México lindo y querido Arrancamos Hola Aprendiendo Música, aquí Carlos Ram y pues nada, vamos a comparar las versiones de México lindo y querido de Alberto Vázquez contra la de Julio Iglesias, no? Realmente no conozco a Julio Iglesias es uno de los más famosos pero no lo ubico ni siquiera bien en cuanto a su voz entonces va a ser totalmente una especie de primer escucha y primer análisis, no? Pero vamos a empezar con la versión de Alberto Vázquez este bajo impresionante a ver qué tal lo hace, vamos! Ay, 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 Dios mío, qué gritazo, no? Súper alegre, uff! ¡Éxile! Qué maravilla y luego con esa vocesota gigantesca que tiene increíble, no? Vamos donde empieza a cantar, pues Me gusta que varía de la versión de Jorge Negrete, no? Es diferente la intro Uy, Dios mío Voz de la guitarra mía Es que tiene un twang muy bueno pero una oscuridad tan tremenda yo no puedo igualarla, obviamente, yo no soy bajo pero es que eso es lo que lo hace bajo, no? Uno de ustedes me dijo en los comentarios del otro video donde lo analizamos que no era barítono, sino bajo y aquí es donde te das cuenta que sí lo es tiene un tracto vocal gigantesco por eso suena oscurísima su voz y aún así tiene buen twang, no? Al despertar la mañana Uff, no me gusta A mí me gustó como Mañana Uff, primero buen, si recordás, luego suavizó Bien, sentido Quiere cantar su alegría Ok, regulando la dinámica, terminando en una especie de fade out Me gustó, bonito A mi tierra mexicana Cantando muy a compás, no? Pero, eh, expresando mucho Moderando mucho las intensidades de cada sílaba, no? Yo le canto a sus volcanes A sus braderas Miren ahí como se avisa A sus braderas y flores Uff, que voz tan titánica Es que Es que voces así no abundan Es increíble, no? Vean, me gusta mucho que estoy usando bastante dinámica Porque la vez pasada que lo analizamos no estaba tan, eh, digamos tan dinámico Por decirlo de alguna forma No metía tantos matices Y en esa versión sí lo está haciendo Bueno, en esta canción más bien, no? Y me llega, me gusta Expresa mucho Me gusta ese amor, eh, porque ese ya te hace sentir algo diferente Porque está cantando muy a compás y ahí lo sacó del tiempo Y eso me gustó México lindo y querido Si muero Vean ese Si muero Hoy estuvo bonito Haciendo alarde de sus dotes naturales de la voz, no? Perfecto Así es como se debe de hacer Lejos de ti Que digan que estoy Ok, muy bien Buen control de la voz, no? Obviamente está cantando en una zona de tesitura O sea, donde le está cómodo Pero muy bonito control de la voz Utilizando descendentes con vibrato Cosas interesantes Oye, güey Es que es inimitable su voz, no? Es inimitable por lo Extremadamente oscura que es Es implacable, imponente No se puede creer Lo monumental que es su voz, no? Que estoy dormido Y que me... Uf, es una voz gigante Es una voz que está hecha para cantar Esta clase de voces son las que nacen cantantes, no? Él abre la boca, entona Y ya Suena como si fuera un cantante estudiadísimo de año Porque las voces así de hermosas simplemente abren la boca Y ya la hicieron, no? Que envidia desde ese punto de vista Imagínense que ya nazca cantante Pues que fácil, no? Hasta cierto punto Obviamente uno tiene que desarrollar muchas más cosas Pero ya con cantar en tesitura Él pudo haber tenido una carrera exitosa Yo no sé si cantaba siempre en tesitura Pero con eso Pudo haber sido un grandísimo cantante, no? Vean, metiendo ya potencia e intensidad, no? En el punto climático de la canción Pero bueno, vamos a ver qué sigue, no? Vean, no está acelerada su versión, no? Pues aquí la normal empezaría Y aquí no, no lo hizo Entonces, bueno, vamos donde regresa a cantar No sé qué esperar Prácticamente repitió la intro, no? Muy fino el arreglo Me gusta esa sierra La A casi yéndose al aire, al puro aire Y eso te transmite pasión, no? En la sierra Me gusta como de repente explota Pero explota poquito, no? Al pie de los magueyales Y lo modera Me gusta mucho como lo hace Vean Muy, muy rítmico Yo me imagino No sé bien, pero creo que él cantaba rock, no? Me imagino que por eso La escuela del rock es diferente a la del ranchero Muy diferente Entonces, él viniendo de ahí Pues es un cantante más rítmico Pero Bueno, aún así su voz queda bien en este género Aunque bueno Obviamente Uno nunca se imagina escuchar un bajo en ranchero, no? Eso sí tiene que ver Está rica su interpretación Y ahí estuvo sabroso, no? Voz de la guitarra mía Muy bien Al despertar la mañana Me gusta ese Puro glisando Estuvo deslizado todo Esa clase de efectitos Lo sacan de la rigidez Con la que canta en el ritmo, no? Quiere cantar su alegría A mi tierra Me gusta ese tierra Le mete potencia Y esa R le da más fuerza Se apoya en esa R para darle más fuerza Ahí le metió sentimiento Se siente, no? Me gusta mucho lo que se siente Querido Expresa un poco de ternura, no? Es un grito tierno, no? Querido Y eso me gusta Esas cosas que hace, esos saltos interválicos Están súper azotados Me gustan mucho Son muy de él Es como un toque simplemente de estética, no? Pero sí expresa Sí se siente Y eso me gusta Con muchísima suavidad Me gusta mucho como está matizando Tiene muy buen gusto Al menos en esta interpretación Me traigan aquí En modo central Está usando todos los modos vocales Pero más entre central y suave Y me gusta para la versión que está haciendo Porque su versión es muy suave, no? Y relajada Ok, muy bien Ya está cantando con mucha base Me atiendo potencia Y incluso un modo potente Me parece, no? Sí, con un cierre cordal excelente Les digo Es increíble el cierre cordal que tiene Para el color de voz que maneja Es que normalmente Mientras más baja es la larinja Y más oscura es la voz Pues más cuerpo tiene la voz Más difícil es darle un cierre cordal brillante Y él lo tiene, no? Bueno Son sus dotes naturales de ser bajo Una nota potente Le Pero vamos a ver Hará la nota alta Yo no sé qué esperar Sinceramente, no? De ti Yo creo que le quedaría demasiado alta Esa nota Entonces Vamos a ver qué hace, no? Dos de ti Oh, ok Wow No sé qué decir Esta versión es un universo diferente Yo no me esperaba algo así Nunca había escuchado que alguien acabara así, no? Normalmente es el reventón Pero esta versión es muy tranquila Es muy relajada Tal vez tenga que ver con su simple color de voz Pero no es rimbombante Es una versión muy sutil Y eso me ha gustado mucho Alberto Vázquez una vez más Sorprendiéndonos con esa voz Apabullante que tiene, no? Pero Les voy a dejar ese video del que les estaba hablando Donde no matizó tanto, no? Tarjetas, comentario fijado y descripción Duelo de Rafael Contra Alberto Vázquez en la canción Luz de Luna, no? Para que pasen a ver Cómo interpretó esa canción Este rockero, no? Pero bueno ¿Por qué no vamos directamente a escuchar al contrincante? Bueno Vamos a darle pues La primera escucha y análisis a Julio Iglesias A ver qué tal lo hace Vamos Una versión Muy extraña Es pop, no? Oh, ok No, delante Tiene una voz con buen tuang, no? Pero una laringe más o menos estable Lo cual no es coherente a su época En su época había más cantantes de laringe baja Pero vamos a oír más, no? Al despertar la mañana Ok, me gustó ese Despertar en la mañana Unos cambios abruptos en la dinámica Que transmiten y me gustan, ok? Quiero cantar mi alegría Este cuate canta muy hablado, no? Canta muy Quiero cantar Como si estuviera yaceando, no? Me suena un poco yacístico su estilo Qué curioso, no? A la tierra mexicana Incluso metiendo ahí voz rota Eh, bien, bien Una buena gama de recursos, no? Yo creía que tenía la voz más alta A lo mejor ya Eh, pues está más viejo Y ha perdido tesitura Pero bueno Su voz es interesante, no? Yo le canto a sus volcanes A sus fraderas y flores Fraderas y flores Ok, está interesante Un tuang bonito Me gusta su tuang Pero Una voz, como les digo Diferente a lo que había en su época, no? En la época de este cuate Pues estaba Él era el más grande de todos, no? Pero también había cantantes como Roberto Carlos O O José José, no? José José sí cumplía con las reglas Típicas de los cantantes de esos tiempos Roberto Carlos un poco diferente Y Julio Iglesias es muy especial, no? Tiene su estilo único Está muy hablado Me gusta La onda Es muy extraño No sé ni qué decir, no? Del amor de mis amores Amor de mis amores Es muy exagerado en las dinámicas ¿Lo ven? Y ese vibrato me parece Más respiratorio, no? De martillo Entonces, a ver México lindo y querido Sí, no? Ri, ri Es un vibrato En la respiración, no? Yo no escucho Que esté haciendo Algo así, no? Ese tipo de vibratos Luego son pesados para la voz Son difíciles de controlar Pero le meten un efecto de Dramatismo, no? Ok Si muero lejos de ti Que digan que estoy Que digan que estoy Ok, ok Apasionado Hay muy ritmo Es que la versión es muy extraña Bueno, hombre No vamos a criticar Es extranjero Cualquier extranjero Que cante México lindo y querido Ya tiene puntos extras Por sí mismo, no? Canta con paz Pero de repente Rompe el ritmo, no? Como dice Aquí Es muy abismalmente Diferente a todo lo que hemos oído México lindo y querido Si muero lejos Todo el tiempo En todas las frases Maneja ese juego De intensidades No es que en una frase Me ta más Y en otra menos Todo el tiempo Trae el mismo juego Y está muy interesante Por favor Es muy raro Wow Estoy tan acostumbrado A oír el rollo Ranchero En esta canción Que no puedo creerlo En serio Tienen un estilo Muy parecido A los crooners Me parece muy extraño O sea realmente parece un jazzista Obviamente no tiene voz de jazzista Para nada Pero parece Por el estilo Del fraseo Y de como dicen las palabras Muy diferente A todo lo que hemos visto En el torneo Por cierto Si gustan ver el torneo Y todos los duelos Que ha habido Este es el último De las preliminares De las preliminares Les dejo en tarjetas Comentario fijado Y descripción El torneo completo Y ahora aquí siguen Las semifinales Y luego la final Pero para que pasen a verlo Si gustan Me cubre esta tierra Es cuna de hombres Me gusta ese De hombres Mucha intensidad Pero él todo el tiempo Juegue y juegue Con la intensidad Está muy personalizada Cada frase Es muy inusual Pues bueno Como se es un buen intérprete Es una voz muy inusual Sinceramente Y es que he llegado A oír que Julio Iglesias Realmente No era un cantante Era un compositor Y una vez En un concurso O algo así Se vio obligado A pasar al escenario Porque no había Quien cantar a su canción Entonces Pues ya empezó así a cantar Y se volvió famoso Y todo el rollo Pero por lo que sé Él no era un cantante Entonces él canta Como le sale De una forma muy especial Al despertar la mañana Quiero cantar A mi alegría Quiero cantar Y se parece Sí, bueno Más bien su hijo Se parece a él Tiene un timbre de voz parecido Y un vibrato parecido Y pues no puede negar La cruz de su parroquia A la tierra mexicana México lindo Y cari Y cari Es el cari Se escucha como que Ya le estuviera costando Trabajo hacerlo ¿No? Pues les digo No sé A lo mejor Ahí se ve Ya grande A lo mejor esto es reciente No tengo ni idea ¿No? Pero expresa bastante ¿No? Su voz está bien En términos generales Pero sí se le escuchó Un poquito intimidado De esa nota alta Me gusta ese Que digan O está como se anticipa ¿No? Que digan El gan Cae donde debería empezar Entonces está Está curioso eso Son detalles de De que se está sintiendo Pasión Que digan Que estoy Dormido Ok Estoy dormido Estoy dormido Es muy muy juguetón Varían muchísimo Las intensidades Pero si se fijan ¿Por qué? ¿Por qué me suena También como jazzista? Ahorita les hago el comentario Porque los jazzistas Luego cantan Sin hacer notas largas ¿No? Él no hace muchas Notas largas Si se dan cuenta Todo es muy precipitado Todo es muy de golpe No hay muchas Notas largas ¿No? Y que me traigan Aquí México lindo Pero bueno Se siente la pasión Pero está expresada De una forma Muy muy Inusual Me da la impresión Como de que Él tuviera la intención De hacer una Interpretación dinámica ¿A qué me refiero? De que todo el tiempo Este moviéndose De intensidades Siento que él tiene Esa intención ¿No? Es más que nada Por rollo estilístico Y aparte eso Mantiene el oído Entretenido ¿No? Pero siento que Él tiene Así tal cual La intención De cambiar La intensidad Todo el tiempo ¿No? De ti México lindo Lindo y querido Querido Ok, ok Un interesante juego De voz Iba a repetir Justo la última frase Me parece ¿No? Espérense, espérense ¿Creen que acabe Con un agudo potente? De ti No creo ¿No? Está alto Está en sol Su versión Entonces sería Una con la mejor Genegrete Muero lejos De ti Hizo un final tierno ¿No? Se sintió bonito Lejos De ti Ok, me gustó Me gustó Una vez más Como la de Alberto Vázquez ¿No? Con un final Muy sutil Y encaminado Hacia una versión chiquita En lugar de Darle un final Ring bombante El arreglo Muy interesante El acordeo Una locura Si suena europeo ¿No? Pero bueno Nada Gracias a Julio Iglesias Que se animó A grabar esto ¿No? No sé qué decir Me ha dejado Un tanto choqueado Julio Iglesias Es muy inusual Y yo no me esperaba Nada parecido a esto Es un tipo Muy dinámico Que canta Con desenfreno No sé Es muy extraño ¿No? Pues bueno Antes de opinar más de él ¿Por qué no vamos directamente A decidir quién gana? Si Julio Iglesias O el poderoso bajo Alberto Vázquez Vamos a ello Bueno ya saben Tenemos que empezar Hablando de tecnicismo ¿No? Y técnicamente hablando Podríamos decir De Julio Iglesias Pues que Está bien ¿No? O sea Probablemente lo grabó Ya grande Pero la técnica está bien Porque está cantando En tesitura ¿No? De repente cuando se iba arriba Se sentía un poquito Vertiginoso ¿No? Pero bueno Él no se está haciendo daño Fue una interpretación En tesitura Y pues la dominó totalmente Entonces técnicamente hablando No fue exigente Pero la de Alberto Vázquez Tampoco ¿Ok? Sin embargo Alberto Vázquez Él tenía Usaba recursos Un poquito más complejos Como los glisandos Descendentes con vibrato Que son complicaditos De hacer Y bueno Julio Iglesias Hacía muchos cambios Abruptos de dinámica Y eso realmente No son muy complicados De hacer Lo que hacía Alberto Vázquez En el modo redondito Era un poquito más complejo ¿No? Entonces técnicamente hablando Tal vez Alberto Vázquez Al menos en ese momento De su vida Era superior ¿No? Obviamente En edades hay Pues la diferencia Entre calidad técnica Pero bueno Yo estoy juzgando El resultado auditivo No a la edad ¿No? Entonces técnicamente Superior Alberto Vázquez Ahora bien Interpretativamente hablando Julio Iglesias Híjole Es que la he interpretado De una forma Muy dinámica Muy Si muero lejos De ti Con O sea Con pasión ¿No? Pero de una forma sutil De una forma extraña Que nunca me imaginé escuchar Y Alberto Vázquez Pues de una forma Muy a compasión Si muero lejos De ti Pero Un buen uso De la dinámica También Sin embargo Lo de Julio Iglesias Es muy abrupto Muy extremo ¿No? Pero si yo tuviera Que decidir Entre estilos Interpretativos ¿Con cuál me quedaría? El estilo de Julio Iglesias Es un estilo infalible ¿No? Es un estilo que Nunca va a aburrir Al oído Es un estilo Que no puede aburrir Es un estilo Bastante derretido Pero él no lo canta Tan digamos Tan derretido Lo canta Con la justa medida Para no sonar exagerado Me recuerda justo A cantantes como Rafael Les voy a dejar en tarjetas Comentario fijado Y descripción El video de Rafael Contra Vicente Fernández Contra Javier Solís Imagínense Que locura ¿No? Para que pasen a verlo Si gustan después de este Y vean un poco De ese desenfreno Que les digo Que viene de los españoles Sin embargo Alberto Vázquez Lo hizo de una forma Un poco diferente Alberto Vázquez Lo regulaba Y era más Moderado Los cambios Que Julio Iglesias Abruptamente Movía la dinámica Entonces para mi parecer Y para mi forma De conectar Con sus formas De interpretar Creo que Le daría la victoria A Alberto Vázquez ¿Ok? ¿Por qué? Porque No necesariamente Porque su voz Sea impresionante Sino porque Su interpretación Me llegó un poco más Que la de Julio Iglesias La de Julio Iglesias A pesar de que estaba Muy dinámica Y todo ese rollo Siento que La energía No compatibilizaba Tanto con la canción Entonces Yo sinceramente Este ya es rollo mío ¿No? Pero no conecté mucho Con su versión Y la de Alberto Vázquez Un poquito más ¿Ok? Era más Bonita Más mesurada Me agradó ¿No? Y lo que hizo Julio Iglesias Fue muy Extravagante Para esta canción Muy yaceado Incluso Pero con un color De voz que no cabe Con el jazz Entonces Muy exótico Lo que he visto en él Pero El ganador De este duelo Es Alberto Vázquez ¿Ok? Pues nada Qué interesante Este duelo No sabía ni qué esperar Pero voy con un buen sabor De boca De este cantante ¿No? Muy Marcada su personalidad Y su identidad Al cantar Me agrada ¿No? Pero bueno Ustedes dejen en los comentarios Ustedes a quién le habrían dado La victoria ¿No? Sin embargo Aquí les voy a dejar El torneo completo De México lindo y querido Donde ha estado Jorge Negrete Javier Solís Juan Diego Flores Luis Miguel Alejandro Fernández Y montones más Aquí el video de Alberto Vázquez Contra Rafael Y aquí el suscripción El botón Para que den seguimiento A este torneo Suscríbanse Exótico duelo Y ya vienen las semifinales Prepárense Chao Chau